Ya lo dijimos las semanas pasadas, Sánchez ha caído en su propia trampa ante el juez peinado. Sánchez ha caído en su propia trampa ante el juez peinado. Quería intimidar al juez peinado y le manda una carta en la cual le dice lo que tiene que hacer el juez peinado. Y como ya le decimos, o sea, yo no sé qué le aconseja, comete un error garrafal sin precedentes porque quiere declarar por escrito y afirmarlo a declarar oralmente. Pero ojo, que es que Sánchez ya ha reconocido implícitamente que conocía los negocios de Begoña y que lo sabía por su cargo. Entonces, claro, el juez quiere saber cosas de Pedro Sánchez porque el rector de la Coputense reconfirma que se reunió con Begoña Gómez de Moncloa pero dice que delegó la concesión de la cátedra, cosa que el vicerrector dice que no, que fueron órdenes de Goa Yache. Goa Yache va a tener que decir que fue Sánchez el que le insistió. Y es que mañana, amigos, pasa algo muy, muy raro. Porque solo Vos va a entrar en la testificación de Sánchez. El señor peinado, y luego lo haremos con el señor pardo, pues tendría que haber dado paso a todas las acusaciones. A las cinco acusaciones, señor peinado. Nadie entiende cómo ha tomado esta decisión. Y luego dice, no, es que se filtra información. Y es que no tenemos derecho los españoles a saber lo que está pasando con el que dirigen nuestros dineros. Y es que, amigos, a pesar de todo, Peinado tiene información básica. Tiene todas las pruebas, tiene información que dice que todas las pruebas del caso Begoña Gómez apunta a Pedro Sánchez. Y mañana puede ser, hoy puede ser un día, un duelo de pistoleros. Pero en este caso, en este caso la pistola de Sánchez hace así chiquitita. Y la dejó despeinado como la de Harry es sucio. ¿Por qué? Porque Goyache ya admitió que negoció en Moncloa. Lo hemos dicho antes, lo ha vuelto a admitir. Que llamó al vicerrector y le encargó el máster. Madre, barra, ves. Y ha admitido que se citó en Moncloa con Begoña y Sánchez. Y certificó que se habló en esas reuniones de innovación. Por cierto, la principal empresa de Barraves se dedica a ello. Es Innovanés, que es la que fuma la UTE y luego recibe los contratos. Contratos que previamente tienen una carta de recomendación de Begoña Gómez. Contratos donde actúa un funcionario, pues de forma muy subjetiva, dándole más puntos a Barraves y quitándose a competidores. Contratos donde Barraves gana por la parte subjetiva porque prácticamente saca un 10 y gana por unas décimas. Y justo, amigos, el señor Sánchez hizo publicidad del señor Barraves. Y por último, el señor Sánchez. Tendrá que decir, si sabe usted que su mujer se ha apropiado de un software según la Complutense. Son muchas cosas las que tiene que preguntar. Pero, ¿cuál es la estrategia de Pedro Sánchez? Va a ser varias, puede tener varias posibilidades, declarar y dar largas, que yo es lo que le recomendaría, dar largas. Pero, como es un soberbio, seguramente que va a tener un enfrentamiento brutal con el juez. Y, por un lado, dirá que no quiere declarar, porque a él no está obligado a declarar cosas que le afecten a su mujer. El señor Peinado le dirá, pero usted tendrá que recargar sobre Barraves y Goyache. Él dirá que no, porque eso afecta a su mujer. Pero el señor Peinado dirá, esto no afecta a su mujer, porque son personas diferentes. Tendrá que contarme usted de las reuniones que tuvo con Goyache y Barraves. Este intentará llevar a Pedro Sánchez, perdona, al señor Peinado, hasta el límite. Hasta el punto de que, incluso, al señor Peinado se le pase por la cabeza imputar a Pedro Sánchez. Que lo normal se le imputaría. Pero, ojo, Peinado no es tonto, no tiene que ser tonto imputarle. ¿Por qué? Porque esto pasaría al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo tendría que pedir permiso al Congreso español para que le den permiso en una votación para que pueda ser imputado en el Tribunal Supremo. Ahora mismo Sánchez tiene mayoría. Y a Sánchez lo que le conviene es que sea al Tribunal Supremo. O, directamente, que el Congreso vote en contra de la petición, de suplicatorio contra Sánchez. Pero, ojo, lo que tiene el señor Peinado es algo importante. Y es, si Pedro Sánchez se pone farruco, como dicen todas las fuentes, que se va a poner farruco y se va a poner en contra del juez para intentar esa imputación, lo que puede hacer el señor Peinado es imputarle por desacato o por no responder las preguntas. Porque, en cualquiera de los casos, Sánchez quedaría muy tocado. Porque su silencio o no responder a esas preguntas podría ser considerado como un silencio cómplice, implicador. ¿Me entiendes? Por eso el juez Peinado tiene que andar con mucho cuidado, ser muy correcto y, sobre todo, amigos, sobre todo, amigos, la próxima vez, señor Peinado, que tenga que interrogar a alguien que vaya toda la acusación. Las cosas como son. En definitiva, lo que pase en Moncloa puede ser un antes y un después de la democracia española. Un antes y después del caso Begoña Gómez. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdad libertad consiste en estar bien informados.